Hola, ¿cómo están? Yo soy Naomi Valdés. Mi opinión acerca del futuro, ¿cómo me gustaría que fuera México? Me gustaría que fuera un país independiente, que pudiera explotar la naturaleza de aquí, que todo lo que es fruta, petróleo, todo fuera para mejorar México, que no se fuera a otros países. Me gustaría que no hubiera violencia, corrupción, que fueran los gobiernos también libres de corrupción, que sean democráticos, que los pobres puedan subir y la clase media también pueda tener una estabilidad y no que todo se fuera para los ricos, los ricos, los que están en el poder y así siendo un México más democrático, así como me gustaría.